En la ciudad de La Plata se realizó la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista con la presencia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el Presidente del Partido Justicialista bonaerense, Hugo Moyano. Esta reunión la integraron la totalidad de los consejeros, además del Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el Intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, el Intendente de 3 de Febrero, Hugo Curto, el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landó, el Intendente de Urlingam, Luisa Cuña, el Diputado Nacional José María Díaz Bancalari y demás Intendentes y Jefes Provinciales. Una vez comenzado el plenario, Hugo Moyano fue el encargado de rendir homenaje al expresidente Néstor Kirchner. En el orden del día se leyeron las actas anteriores, acompañado de un análisis nacional y provincial, como así también el tema de la casa de la calle Gaspar Campos, deteriorada a causa del granizo. Al cerrar esta reunión, el Presidente del Partido Justicialista de la Provincia, Hugo Moyano, reiteró que hemos ratificado nuestro apoyo al Gobierno Nacional y Provincial. Luego de la reunión formal, el Gobernador Daniel Scioli y el Presidente del Partido Justicialista bonaerense, Hugo Moyano, y los demás consejeros, entre ellos el Ministro del Interior Florencio Randazzo, Intendentes y Legisladores Nacionales y Provinciales, cenaron en una carpa instalada en la misma residencia del Gobernador.